Si la prensa corporativa ha empleado de manera sistemática desde los sucesos del 11 de julio en Cuba un truco de manipulación, es el de la suplantación de identidades. Si hay alguien cuya identidad ha sido suplantada una y otra vez, es Betty Pairol. La imagen de esta mujer portando una bandera cubana fue convertida en símbolo de la protesta del 11J por medios como BBC, La Tercera, Formes, El Periódico, La Razón y otros. Hace dos años cuando ocurrieron los sucesos del 11 de julio, pues estaba siguiendo en redes sociales los acontecimientos, evidentemente fue toda una operación montada por parte del gobierno de los Estados Unidos donde utilizaron las redes sociales para incentivar un estallido social en Cuba basado, apoyándose en la escasez que teníamos, por supuesto, agudizada por la crisis de la pandemia, por las 240 y tantas medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, recrudeciendo el bloqueo económico, pero además estamos en el pico pandémico más grande que habíamos tenido durante toda la etapa de COVID-19. Bueno, entonces, bueno, como una cubana más, decido, por supuesto, apoyar el proceso revolucional en lo que estábamos viviendo. No me sumé a las protestas que estaban acaeciendo justamente porque sabía que no eran mis protestas. No eran mis protestas porque no eran las consignas que podrían resolver la situación en Cuba y que justamente lo que buscaban era la intervención norteamericana en los asuntos internos de Cuba y lograr, por supuesto, con ello el fin y el derrojamiento de la revolución cubana. Lógicamente, de todas estas cosas, de todas estas cuestiones, de todas las vicisitudes que pasamos los cubanos y las cubanas, se aprovecharon los medios internacionales, de mi salida también, aprovecharon también la, digamos que la fotografía, mi imagen, como parte de estas protestas, como símbolo, lo han usado en reiteradas ocasiones y también en reiteradas ocasiones lo he denunciado como parte de la indignación por la manipulación, por la mentira de que ciertamente había salido a protestar en contra del gobierno, aunque tuviese también mis demandas, también mis inquietudes, mis inconformidades como parte del pueblo, pero que nunca me sumaría a ese coro que sabemos que lo que estaba buscando era el fin del sistema social, de nuestro pacto político. Fairol denunció el uso de mi imagen como símbolo de protestas de delincuentes y vándalos y repitió hasta la saciedad su apoyo al gobierno. Como castigo, Twitter bloqueó su cuenta. Seis meses después, el diario madrileño El País volvió a insertar su foto, con un pie que decía, grupo de cubanos se manifiesta el 11 de julio. La Cuba ahora mismo atraviesa por un momento de incertidumbre, donde lo principal es saber qué vamos a comer en el día, puesto que la crisis ha provocado que la escasez de alimento y la búsqueda por la comida sea de los principales problemas que tenemos en el país. Digamos que los tres principales problemas que tenemos es buscar el desayuno, es el almuerzo, es la comida del día. Y así estamos viviendo, desde la escasez de medicamentos, la situación del transporte, el combustible, que han sido asusados y que han sido recrudecidos para mí como parte de las políticas asfixias del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, una vez más, medios internacionales utilizan mi imagen como símbolo de esas protestas de hace dos años atrás y aprovecho el espacio, agradezco a Cui Formación la oportunidad de denunciarlos y de exigirles respeto. Gracias.